El era un hombre de campo, oriundo de Nuevo León Tenía apenas diecinueve años, su nombre, José Pérez León Tenía un primo lejano, que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama, diciendo ven pronto José Pues un trabajo que había encontrado, piscando algodón como él Y se fue, y se fue, ahogando el llanto en el adiós con su mujer Se fue, sin saber, que de ese viaje ya jamás iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera, con Billy se entrevistó Era el pollero más afamado y astuto de la región Le dijo Pepe, hoy estás de suerte, mañana te cruzo yo La madrugada de un viernes, en una vieja estación Treinta inocentes pagaban su cuota, entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo, a todos metieron en el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado, casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminarse y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio y la puerta no quiso ceder Uno por uno se fueron cayendo y así falleció el buen José Y se fue, y se fue a cruzar el cielo con sus ansias de crecerse Y se fue, sin saber, que ella es su esposa, un hijo suyo Y va a tener, pobre José Así termina la historia, no queda más que contar De otro paisano que arriesga la vida y que muere como ilegal De aquel José que mil sueños tenía y que a casa jamás volverá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!